El programa Jornal 20.30 Así es, ayer fue una jornada electoral que tuvo sus tintes particulares, hubo quejas de varios partidos en torno a que hubo irregularidades y bueno, empezaron a fluir los resultados a partir de las 8 de la noche con mucha lentitud. La principal queja durante la jornada electoral fue que las casillas se instalaron muy tarde, que el 100% de las casillas se instaló prácticamente al mediodía. Entonces, eso se reprochó mucho. Por otro lado, había partidos como Morena que reprochaban que a sus representantes no les permitían estar en casilla. Y bueno, ya después en la jornada, pues todos los partidos, diferentes actores políticos salieron ahí a decir que habían triunfado. Es decir, en este momento los resultados no son oficiales, los resultados son del programa de resultados preliminares, que como su nombre lo indica, pues son preliminares. No son oficiales, pero muchas veces, casi siempre, coincide mucho al final con lo que ocurre en los cómputos ya finales, definitivos. Y desde luego, pues el triunfalismo que mostró el presidente del PRI, Carlos Cidarte de Mercado, como que no se corresponde con la realidad, porque el PRI sí sufrió pérdidas. Sí, hubo un conteo rápido que se hizo, por supuesto, y con base en las encuestas de salida que ellos tenían, salió el dirigente del PRI, después de las 8, cuando empezaban a subir los resultados del PREP, a señalar que ellos no habían perdido nada. El PRI actualmente gobierna 94 municipios, tiene 39 diputados, más dos de Nueva Alianza, que bueno, vienen siendo de la coalición en la que iban juntos. Y él señalaba que iban a ganar más de 39 diputados y más de 94 municipios. Incluso decía que había competencia reñida en algunos de la oposición, como son Texcoco y Nezahualcóyotl. Y bueno, pues varias horas después, las cifras vienen a desmentir al líder estatal del PRI, a Carlos Cidarte, porque evidentemente que hay una recuperación, la principal recuperación es del PAN. La Acción Nacional crece en el Estado de México y es a costa del PRI. Yo creo que también, incluso su ligereza, pues su falta de reflexión sobre el resultado, condujo a muchos medios a también a caer en ese engaño y a difundir que se habían ganado distritos y municipios que en realidad no habían ocurrido. Y específicamente, entre sus pérdidas, tú hablabas de que gobierna 94 y que ahora queda con los 77. Pero aparte de que son 17 pérdidas de derrotas adicionales a lo que ya tenía, se trata de municipios muy importantes entre ellos. Ellos figuran, por ejemplo, en Naucalpan, todavía no es definitivo, pero tiene muchas posibilidades de que pierda. Está Huizquilucan y está también Coditlán y Iscali, son municipios grandes. Por otro lado también hay un municipio que aunque no es muy de los grandes, pero tiene mucho peso, mucho contenido simbólico, Tianquistenco, porque de ahí Jan González. Por supuesto, hay municipios muy importantes que ahorita todavía no hay una… no se puede decir quién es el claro ganador en municipios como Naucalpan, como Huizquilucan, como Coditlán y Iscali, porque está bastante apretada la elección, pero Acción Nacional está arriba. Entonces esto tiene que… enciende evidentemente los focos rojos en el PRI, porque si bien mantienen Ecatepec, que bueno es imperdible para ellos porque es el municipio del gobernador, Toluca, que es la capital mexiquense, aunque la diferencia no es tan alta como ellos salieron a decir, ayer en la noche presumían que habían ganado hasta 2 a 1, lo cual resultó ser una mentira. También hay una reñida competencia en la capital mexiquense y mucho más en Huizquilucan. La diferencia es muy pequeña y seguramente vamos a ver que varios municipios se van a definir en los tribunales. Sí, yo creo que los resultados finales no los van a aceptar los que pierdan, porque como están tan parejos y van a aducir que hubo irregularidades, pero por lo demás si se inconforman, si acuden a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, pues es correcto que lo hagan, porque que lo hagan así, que no bloqueen carretera, que no tomen palacio, y desde luego que presiden pruebas. Sí, eso sería lo ideal, y llama también aquí la atención el crecimiento de Morena. Nosotros podemos decir que si el PAN gana y recupera el Corredor Azul, es a costa del PRI, y si Morena gana, va a refrendar seguramente Texcoco, y por ahí parece que tiene otro municipio donde está competido e incluso ganaría el distrito también de Texcoco, lo cual le permitiría tener al menos un diputado de mayoría, y convertirse en la cuarta fuerza a costa del PRD, porque el PRD también cayó, el PRD vive dos escenarios aquí en el Estado de México, un escenario de desconfianza, donde mucha gente le dio voto de castigo, y una realidad muy diferente en Esahualcóyotl, donde el PRD arrasó y se llevó el carro completo, porque le quita los distritos que tenía al PRI, se está llevando la alcaldía, y ahí sí se puede decir que es irreversible, porque va 3 a 1 hacia el PRI, que es su más cercano competidor, y los cinco distritos. Sí, yo creo que definitivamente el PRI sí perdió aquí, la oposición avanzó, pero también hay que tomar en cuenta que la oposición antes era mayor, tenía más fuerza, tenía más presencia, tenía más espacio de poder, y que lo había perdido, y de luego se recuperó bastante, y sobre todo si al final de cuentas recupera Naucalpan el PAN, pues será un gran logro, porque Naucalpan es uno de los municipios más ricos del país, un golpe muy fuerte para el PRI, evidentemente. Tendremos que estar pendientes para ver finalmente cómo se resuelve esto, pero incluso el PT lleva a estas alturas un avance en tres municipios, Amanalco, Otumba y Tonanitla, Nueva Alianza está arriba en Jilotepec, Movimiento Ciudadano, en Temoaya, Teposotlán y Xonagatlán, e incluso Morena Texcoco y hasta Encuentro Social también está por ahí compitiendo. Así que, bueno, simplemente con el reparto de estos municipios, más bien hacia la oposición, pues ya se puede decir que el PRI estaría perdiendo, y pues el discurso triunfalista de Carlos Sidiarte no abona, ni embona tampoco, por supuesto, con la realidad que está presentando el PREP. Efectivamente, no hay razones para sentirse triunfadores, porque perdieron más de lo que tenían, perdieron. Entonces, por una parte, pues, pero vamos a esperar de todos modos la información oficial y vamos a seguir con este tema más adelante. También queremos referirnos a lo que pasó en las elecciones para gobernadores. La verdad es que fue muy notorio que en el Juvú, malos gobernadores, perdieron los partidos que estaban gobernando, desde luego, el caso de Nuevo León, con un gobernador muy desprestigiado, con acusaciones de enriquecimiento ilícito, con tantas cosas, y desde luego también ahí perdió el PRI, y la sorpresa que ganó un independiente, y por, bueno, apaleó, le ganó a los dos juntos, al PAN y al PRI, el Bronco. Y también Sonora, con tantos problemas que tuvo padres, tantas acusaciones de enriquecimiento, de fortuna, pues, grandísima. Y pese a que mucha gente rechazaba también a Pavlovich. Y con una mala candidata, pero ganó. También en Michoacán, obviamente, cómo manejó el PRI, cómo quedó. Fausto Vallejo tuvo que salir por sus vínculos con el narco. Y en Guerrero, que el PRD también gobernó muy mal, pues, también con señalamiento y sospecha de vínculos con el crimen organizado. Esos cuatro casos, no se entiende mucho Querétaro, porque Querétaro el PRI gobernó muy bien. También había gobernado muy bien el PAN y perdió. Ahora gobernó bien el PRI y también perdió, ¿no? Es una de las ciudades y el lugar... En Colima está por verse todavía, en San Luis está viéndose quién sabe quién le vaya a ganar. Y desde luego, pues, Colima no tiene mucha oposición el PRI allá. Y Baja California resulta poco el PAN, ¿no? Sí, la verdad es que también es diferente, ¿no? O sea, se ve cómo vota la gente, pero, pues, si no hubiera sido posible en Michoacán, la verdad es que para el PRD hubiera sido una catástrofe. Porque, evidentemente, a Guerrero la iban a perder. Es el voto de castigo que le tenía que llegar a la izquierda. Y a partir de aquí, creo que el PRD también tiene que reflexionar, hacer un alto, porque lo que viene en el Distrito Federal es focos rojos para ellos. O sea, Morena les está ganando, les está quitando la mayoría de las... muchas delegaciones, muchas diputaciones. Aparte, bueno, el PRI ganó. Incluso Xochitl Galvez del PAN también ganó. Así que, bueno, pues el PRD está cayendo. Y esto quiere decir que la gente también, que además en el Distrito Federal es normalmente gente muy enterada, gente que acude a votar, que ahí no hay tan acto, casi siempre abstencionismo para que ver las cifras finales, ¿no? Como en otros lugares. Y, bueno, pues la izquierda tiene que ponerse a pensar qué es lo que está haciendo mal y, pues, cambiar. Sí, yo quiero volver a Michoacán, porque ahí la hermana del presidente quedó en tercer lugar, empezó la campaña de puntera. Lo que pasa es que, pues, yo creo que sí es cierto lo que mucha gente dice, ¿no? Que Calderón siempre ha sido un malo para... Bueno, sus apoyos siempre pierden a los que apoyan. Todo el tiempo. Incluyendo, pues, al caso de Josefina, ¿no? Que era presidente y le perdió. Pero su hermana iba bien, él llegó a apoyarla y se cayó. Por el contrario, criticó muy feo, combatió y atacó, agredió incluso al Bronco. El Bronco estaba allá arriba, pero todavía subió más. Entonces, pues, también eso hay que considerarlo, ¿no? Y también queremos referirme brevemente a las discusiones federales. Sí, aquí también, bueno, pues, ya está prácticamente la división del Congreso, donde el PRI con sus aliados tendrá mayoría, no absoluta, pero sí mayoría. Evidentemente que quien... La segunda fuerza... Hay un cambio porque evidentemente con el desplome del PRD, quien sale ganando es Acción Nacional, que en la última elección es el partido que había caído hasta el tercer lugar y ahora Acción Nacional va a quedar como el segundo lugar. El PRD va a quedar en tercer lugar, que al parecer va a quedarse con 50 diputados, y los que le faltan, que tenían cerca de 90, se van a Morena. Morena va a tener como 40 diputados. La verdad es que el crecimiento de Morena es muy representativo y ayer en las redes estaban impactadas con una tendencia que decía pierdo como Morena. La verdad es que la figura de Andrés Manuel López Obrador genera, pues, así como mucha gente que esté a favor de él, pues mucha gente en contra, ¿no? Y la verdad es que Morena, pues, yo creo que es el partido que menos pierde, porque es un partido nuevo y se convierte en la cuarta fuerza nacional. Y yo creo que también tienen que reflexionar porque el Morena está creciendo para costa del PRD, o sea, la misma clientela de la izquierda, no han hecho una clientela, no han conseguido más simpatizantes, afiliados y votantes de otras fuerzas, no le quitan al PRI, no le quitan al PAN, se están quitando entre ellos mismos, y desde luego, pues eso no debe ser. Su objetivo de lucha tiene que ser conquistar el poder con la izquierda, no quitarle a la otra izquierda, ¿no? No, y además que donde triunfe, por ejemplo, en el Instituto Federal, las delegaciones que tenga, pues tiene el reto ahora de hacer un buen gobierno, no basta con que haya ganado, porque si no va a venir otra vez el voto de castigo y van a demostrar que son lo mismo que los otros partidos. Si realmente quiere seguir combativo, pues Morena tiene que demostrar que es diferente. Así es. Y habrá que ver si realmente lo logra. Pero bueno, por lo pronto, este bloque lo quisimos hacer solo del tema electoral por la importancia que tiene. Evidentemente, ya que están las cifras finales, vamos a hablar también de esto para ver cómo queda ya la división en ayuntamientos del Estado, que seguramente muchos se van a ir a tribunales, y cómo queda la división también en la legislatura local, que pues el PRI está perdiendo terreno. Vamos a un cuarto y volvemos.